¿Cómo se vive la pandemia dentro del Centro de Atención Integral Antonio Bastida de Paz? El director Greivin Ruiz conversó con TV Sur Pérez Celedón sobre este tema y cómo han tenido que tomar medidas para contrarrestar la situación. Que nos ha traído retos, retos, ¿verdad? Y hemos salido bien, hemos tenido bastante, bastante incidencia de COVID, ¿verdad? Lo que nos ha llevado en algún momento a cerrar pabellones, a tener que tener, obviamente, las normas de bioseguridad. Pero gracias a Dios, por lo menos acá, no hemos tenido todavía ningún evento crítico, ¿verdad? Más que la atención que se le ha brindado a ellos, pero sí, no somos exentos de tener aquí privados de libertad y funcionarios que hemos pasado por esta pandemia. La mayoría de casos que se reportan a diario en el Antonio Bastida provienen de celdas judiciales. ¿Cómo se atiende la situación? Nosotros, cuando ellos nos ingresan de celdas del OIJ, a ellos se les pone un ámbito específico para que realicen el periodo de cuarentena. Y los que nos han salido, justamente, con problemas de COVID, son las personas que están en ese periodo de cuarentena procedentes de celdas del OIJ. No hemos tenido ninguno en los ámbitos ya, cuando los hemos ubicado en ámbitos, no hemos tenido ninguno propiamente que se haya identificado dentro de los ámbitos de convivencia, sino más bien en el ámbito de los tenemos en periodo de cuarentena, porque efectivamente vienen del exterior y en el periodo de cuarentena es donde se les desarrolla los síntomas, se hace el examen correspondiente y se identifica la positividad del COVID. En cuanto a vacunación, un alto porcentaje de privados de libertad ya cuentan con la dosis contra COVID-19. ¡Gracias! ¡Gracias!